Y no abandonamos la naturaleza. Hoy se debate en Huesca su papel en las ciudades y los ecosistemas que alberga. Precisamente, las molestias y enfermedades que transmiten muchos animales en las ciudades suponen un reto de futuro. En Aragón somos pioneros. Sí, los insectos son auténticas armas biológicas en la lucha contra las plagas. Y en Aragón somos pioneros en el uso de estas técnicas que permite combatirlas sin necesidad de utilizar productos químicos que son perjudiciales tanto para el medio ambiente como para las personas. Hoy nos fijamos en el ejemplo de Huesca, que se ha convertido en referente nacional. Y también conocemos una fábrica de bichos creada por un ostense que exporta insectos por todo el planeta. Es el mosquito que transmite el virus del Nilo. Supone una amenaza para la salud pública y tiene un enemigo natural, el murciélago. Capaz de comer mil mosquitos a la hora, este método de control biológico ha comenzado a aplicarse en Sevilla. Aquí, en Aragón, lo conocemos bien. Se emplea desde hace más de una década contra la mosca negra o el mosquito que transmite la Lismania. El control biológico consiste en controlar una densidad de plaga mediante otros organismos vivos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, para controlar el pulgón de nuestras plantas, árboles, huertos, lo que hacemos es introducir mariquitas, que es nuestro depredador, que se va a alimentar de esos pulgones. Huesca es pionera y referente nacional en control de plagas biológico. Lleva 15 años liberando insectos autóctonos beneficiosos y monitorizando sus ejemplares. Métodos especialmente indicados en espacios habitados por humanos. No hay un producto volatilizado que pueda llegar por el aire, no hay un producto químico que va a suspenderse en el suelo y que, por tanto, se va a quedar en el suelo, pero también va a ser arrastrado por el agua. Rompemos esa cadena de contaminación y, por supuesto, para el ciudadano. Proyectos de éxito, como las Islas de Biodiversidad de la capital ostense, unidos a la legislación europea que obliga a primar métodos biológicos frente a intervenciones con químicos, han hecho que aumente la demanda de insectos que liberar en entornos urbanos o producciones agrícolas. Para ello existen fábricas de insectos que los crían y distribuyen. Lo que hacemos en la empresa básicamente es reproducir lo que ocurre en la naturaleza. El ciclo biológico del insecto o el abejorro lo producimos en cámaras con las condiciones climáticas controladas y así reproducimos, por ejemplo, lo que serían las cuatro estaciones del año al mismo tiempo para tener colmenas de abejorro e insectos buenos todo el año. Esta empresa produce miles de millones de ejemplares y exporta sus insectos a más de 40 países.